Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021, es la fiesta de San Blas, el patrón de las gargantas. Les habla el Padre Tomás Garaza Figueroa como todas las mañanas, rogando al Señor que de su trono celestial emanen ríos de agua viva que inunden nuestros hogares para que podamos vivir como la familia de Nazaret, creciendo en virtudes y en bendiciones y trabajando por la conversión de todas las almas. La liturgia de la palabra de hoy nos invita a todos nosotros a examinar nuestro corazón, nos invita a la corrección fraterna y a aceptar a Cristo en lo profundo de nuestra alma conociéndolo tal cual como Dios y como hombre verdadero y a proclamar su palabra por todas partes del mundo. Siendo la primera lectura de hoy tomada de la carta a los hebreos en el capítulo 12 versos 4 al 7, versos 11 al 15 y lee de esta manera. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado y han olvidado la exhortación paternal. Hasta ahí tenemos que apuntar dos cosas fundamentales. Cuando dice todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado, significa que mientras tengamos hálito de vida, mientras vivamos en este mundo todos los días, tenemos una batalla espiritual contra los enemigos del alba, el demonio, el mundo y la carne. Por ende contra nosotros mismos si quieres verlo de esa manera. Llegará el día en que termine esta vida y entonces tendremos que darle cuentas a Dios. Y quizá como le pasó a San Blas, ese le llegue con el martirio y por ende el derramamiento de sangre. Pero sea como mártires, o sea por muerte natural, nos va a llegar la muerte y el juicio final. Pero mientras ese día de la muerte nos llegue, tenemos tiempo para convertirnos, para enmendarnos, para trabajar sobre nuestro pecado y hacer una opción, una opción preferencial por Dios y por sus promesas. Entonces esa primera frase de esa primera lectura nos invita a la conversión diaria, a librar batallas espirituales contra el enemigo y esas a librarlas de rodillas ante Dios, que es el mejor lugar para poder vencer siempre al pecado, al demonio con todas sus acechanzas. Y la segunda parte que va a decir ahí es que no olvidemos, por favor, la exhortación paternal que se nos ha dado. Porque en fin de cuentas el Señor nos ha exhortado siempre a vivir en santidad. Sean santos como nuestro Padre del Cielo es santo. ¿Cómo dice esa colección fraterna? Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. Eso es lo que te pide desde siempre el Señor, que unos a otros nos corrijamos en el amor y desde el amor para que juntos podamos caminar hacia nuestra salvación. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Esa otra parte también es de relieve. No rechaces esa corrección. ¿Por qué el Señor te corrige? Porque te ama. Porque no quieres que te pierdas. Quiere tu salvación. Derramó la sangre de su hijo en la cruz para que tu alma se salve. Entonces, Él te corrige con amor, acepta con amor esa corrección y a la vez te invita a que igual corrijas en corrección fraterna a tus hermanos para que los ayudes a salir del error y a venir a vivir en la presencia de Jesús. Claro, para poder ir a corregir a otro, primero yo tengo que corregirme a mí mismo desde la palabra, enmendar mis antiguos errores, abandonar mi antigua condición de pecado y vivir de verdad como hijo amado de Dios. Eso no dice que no seré tentado todos los días, pero que en el Señor encontraré la fuerza para vencer siempre esa tentación. Porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Bueno, colocamos ahí la palabra castiga, porque es la forma humana que tenemos de expresarlo. Pero más bien es como Dios ama a sus hijos para que no caigan en las seducciones del mal. Soporten la prueba por su corrección. O sea, cuando se han corregido, soporten la prueba con mucha entrega. Porque Dios los trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrupción resulta agradable. En el momento, sino que duele, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, y caminen por una senda llana. Te pide ahí con claridad que si eres corregido por amor, con amor aceptes esa corrección. Pero al enviarte a corregir, te pide que lo hagas desde la metodología de Cristo. Y la metodología de Cristo siempre es el amor buscando la paz y el bienestar de las almas. A nadie le gusta ser corregido. Menos si la corrección trae algo de humillación o si se hace frente a la gente, sin mucha consideración. O si no se eligen las mejores palabras para hacer esa corrección. O si más que una corrección tiene un poco de venganza incluida. A nadie le gusta ser corregido. Pero una vez que el hombre madura y examina su vida bien, agradece la corrección, se aprovecha de esa corrección y aprende a corregir de sí mismo e igual aprende a corregir a los demás. Luego te va a pedir esa trilogía. Fortalezcan las manos débiles. Fortalecer las manos débiles es ponerlas a trabajar por el reino de los cielos. Es elevarlas al Señor en adoración. Es danzar para el rey todos los días de tu vida en adorado de los dones del Espíritu Santo. Y es buscar por todos los medios que esas manos trabajen todos los días sin cansancio hasta que las almas se salven. Hasta que tus hijos, tu familia vuelva a la casa del Señor y participe de la vida sacramental. robustezcan las rodillas vacilantes. Eso lo sabes bien. Cuando el hombre está de rodillas ante Dios, es más grande ante los hombres. Entonces, robustecer las rodillas vacilantes no es otra cosa que caer de rodillas ante el santísimo sacramento del altar y guardar silencio para que sea Él quien venga a hablarte al corazón, a hacerte la corrección fraterna, a instruirte y a poner palabras en tus labios, fuerza en tus acciones para que salgas de allí. Presto también ayudar a otros en la corrección y en la conversión personal. A la vez que allí de rodillas ante Jesús, le cuentas tus penas, tus tristezas, tus lamentos, le pides sanación y liberación, lo adoras en espíritu y en verdad y te equipas con las herramientas que necesitas para salir a evangelizar. Porque en fin de cuentas, esa es la misión que tenemos, ir por todo el mundo proclamando el Evangelio. Y caminen por una senda llana. Ya Juan nos dijo que había que allanar los caminos del Señor. No caminemos por lugares de tortura, de pecado, de miseria, de porquería. Caminemos por la senda llana del amor, de la paz de Jesús, que ante la dificultad Él mismo se encargará de llenarnos el camino y dejarnos ir siempre en su presencia. ¿Qué dice allí? Porque así el pie cojo no se retuerce. Míralo bien. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. No importa el mal que padezcas, la enfermedad física, emocional o espiritual que tengas ante la presencia del Señor y creyéndole a la palabra de Dios, encontrarás esa cura que sólo viene del médico por excelencia. ¿Cómo termina diciendo la palabra? Busquen la paz con todos y la santificación. Y eso es clave en la vida de Cristo que siempre se presentó como el Dios de la paz. La paz sea con ustedes y el Espíritu Santo que siempre se presenta como el santificador de la iglesia. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Un corazón, por ende, lleno de odios, de rencores, de mentiras, de doble vida, de pecado, un corazón insensible que destruye a otros, que daña, que ofende, que maltrata, que es infiel, que se rebodea en los vicios de este mundo y en los amores pasajeros no verá a Dios. Porque ¿quién puede entrar en el templo del Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos, sólo se entrega al amor de ese Dios todopoderoso. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Me gusta el final de esta primera lectura, que nadie se quede sin la gracia de Dios, que todos participemos de los siete dones del Espíritu Santo, que aprendamos el arte de alabar y bendecir al Rey todos los días de nuestra vida y pasemos por el mundo proclamando con alegría, aun cuando estemos en silencio, las maravillas que el Señor tiene para nosotros en el cumplimiento de todas sus promesas. Porque si nos presentamos con raíces de amargura, tristeza, dolor, depresión, ansiedad, falta de fe, si somos inmisericordes con los demás, simplemente los vamos a dañar, los vamos a tocar no en el nombre del Señor, sino en el nombre del enemigo. Vamos a hacer de sus vidas, vidas desastrosas, desanimados y por ende contaminaremos al mundo de pecado y esa no es la obra de Dios, sino la obra del enemigo. Entonces procuremos que nadie se quede sin la gracia para que el mundo sea contaminado de bendiciones, de promesas cumplidas, del gran amor que Dios nos ha tenido. A esta primera lectura va a responderle el Salmo 102. En verde puedes ver el estribillo. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen. ¿Quieres participar de esa misericordia? ¿De esas promesas cumplidas? Lo que te espera es el temor reverente para con Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Temor que no es miedo, es más que respeto por las cosas sagradas y es sobre todo saber que podemos confiar en un Dios que no nos miente, que a su tiempo nos va a cumplir con sus promesas y que tiene para nosotros una promesa de vida eterna. ¿Cómo leen los versos de este Salmo? Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa. Se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. Es un Salmo de adoración, de glorificación del Rey, pero también que nos compromete a cumplir con la parte de la alianza que nos toca, a serles fieles a ese Dios de vida, a cuidar nuestra salvación y, decimos siempre, a trabajar con ahínco por la salvación de los demás. Tenemos hoy un evangelio muy interesante, según San Marcos, en el capítulo 6, versos 1 al 6. Lee así. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Mira qué interesante es este comienzo de la lectura de este evangelio. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Su ciudad, Nazaret. Bueno, él nació en Belén y fue en Galilea donde todo comenzó. Él es el judío, no podemos olvidar eso. Pero él se crió muchos años, por lo menos hasta los 29 años, aproximadamente en la ciudad de Nazaret. Y por eso es llamado el Nazareno. Pues llega a su ciudad, a su casa, donde vive su papá, su mamá, sus hermanos. Si viven sus abuelos, allí estarán o vivieron allí. Donde viven sus hermanos y sus hermanas, haciendo referencia a todos los que forman parte de su gueto, de su comunidad, de ese linaje. Vivían en familias y toda la familia, sean primos, sobrinos, tíos, eran todos hermanos. Por lo tanto, vuelve a su casa con sus hermanos y hermanas, con sus padres, con sus tíos, con sus primos y con todos los demás. Y también con sus discípulos, los que caminaban con él en aquel momento. Y cuando llegó, era sábado. Y siendo sábado, Jesús, como buen judío, como buen religioso, iba a la sinagoga. Y allí, tal parece que ejercía varios ministerios. Y ese día en particular, le tocó el ministerio de la enseñanza. Y se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía, se preguntaba, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Mira, hermano, qué interesante es esto. Hemos dicho, solo repetimos, que Jesús volvió a su pueblo, a Nazaret, a su casa, donde vivía María y toda su familia. Hay una gran posibilidad de que sus abuelos ya hayan muerto, de que José incluso también haya muerto. Pero allí queda su familia, por lo menos su mamá, primos y primas, tíos y tías, y mucha otra gente de ese gueto, de ese linaje. Ahí es que llega. Con esos es que se encuentra. Se encuentra con los sumos sacerdotes que lo vieron crecer desde niño y que vieron toda su educación, toda su enseñanza y que lo veían todos los sábados en las sinagogas. Ahí llega Jesús. Ese día le tocó enseñar. Y lo lindo es cómo enseñaba y qué cosas enseñaba. Fíjate que Marcos en su evangelio, por lo general, nos dice que Jesús enseñaba, pero no nos dice siempre lo que enseñaba, solo en muy pocas ocasiones. Porque el acento Marcos lo ponía no en lo que era la enseñanza, sino en los frutos de esa enseñanza. En lo que Jesús hacía, en sus milagros, en sus signos, en el combate de las fuerzas espirituales, en la victoria sobre los enemigos del alma. Y mientras enseñaba de esa manera y hacía los milagros que hacía, toda la gente, incluida su familia, sus hermanos y hermanas, los del gueto, repetimos. Quedaban asombrados. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, nosotros lo conocemos perfectamente bien. Este era el hijo de José, aquel señor que era carpintero. María la de Nazaret, que ni oficio tiene realmente. Esta es María la de Nazaret, Santiago, José, Judas, y no son sus primos, y son sus primas, los conocemos a todos. Ninguno de estos tiene categoría mesiánica, o linaje extraordinario. Este tipo de dónde saca todo esto. Y yo me atrevo a pensar, que desde ahí, desde el principio de su ministerio, ya había quien pensara, todo eso que él hace, no viene de Dios, viene del enemigo, viene del demonio. No olviden que a Jesús lo van a acusar, de expulsar a los demonios, con el poder de Belsebú. Pues esto que le parecía raro, este no predica como los fariseos, ni como los letrados, ni como los abuceos, ni como los herodianos, ni como nadie. Este no repite textos de memoria, ni repite frases que aprendió de otros maestros. ¿De dónde le llega esta sabiduría? Estamos seguros de que no es de Dios, pues ¿de quién va a ser si no es de Dios? Y así harían un montón de conjeturas. Y lo más que lo hacían era rechazarlo, porque lo conocían a él y a toda su familia. Sus hermanas también viven entre nosotros, son todos de aquí, no son gente extraordinaria. Y se escandalizaban a cuenta de él. Y eso es interesante. Se escandalizaban y la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. No aceptaron la obra de Dios en aquel hombre que para ellos era común y corriente. No fueron capaces de mirar por encima de lo aparente para ver lo esencial. No fueron capaces de descubrir en aquel tono de voz al verbo encarnado. En aquella palabra al Hijo único de Dios y en aquellos signos la obra firme y fuerte del misterio de la Santísima Trinidad. Y no aceptaron a Cristo en aquella hora y Cristo se vio obligado a decirles. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y mira cómo termina la palabra. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Esta frase, no desprecian a un profeta más que en su tierra, es el cumplimiento de las profecías. ¿Quiénes me están despreciando? Mi tierra, Nazaret. Mis primos, mis primas, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos. Esos me están despreciando. Se cumple en mí la profecía, lo que me avala entonces como un verdadero profeta, como el profeta por excelencia. Y aunque no encontró allí fe, que es la clave de los milagros, no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Mira que no encontró fe en su pueblo. Y si queremos que se ejerza algún milagro en nuestra vida, tiene que ser o por la fe del que necesita el milagro, o por la fe del que intercede por ese milagro, o por la fe de la comunidad que ora con poder para que Dios se manifieste. Pero si no encontró fe, no podía ejercer milagros. No olvides a Jesús más de una vez diciendo, ¿Crees que puedo sanarte? Que se haga según lo que crees. No encontró fe en aquel pueblo. No se hace preguntarnos. ¿Encontrará fe en ti y en mí si viniese en este momento? ¿Por qué no se ven ahora tantos milagros de parte de Dios a través de la iglesia? Porque no encuentra la fe en el pueblo que necesita. Porque tal vez la calidad y la cantidad de la oración no es la precisa. Y el estilo de vida no es uno en santidad. ¿Y qué hace Jesús al no encontrar fe? Se fue. Se fue y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Todo esto es muy interesante. Y reviste a la palabra de Dios de un carácter particular. Dios quiere mostrárselos, dárselos a conocer. La misión es revelárselos de verdad. Que podamos nosotros vivir como sus verdaderos hijos y hacer de los demás hombres y mujeres hijos amados de Dios. Pero tiene que encontrar fe en nuestros corazones. Y tenemos que estar dispuestos a rendirnos ante su voluntad. Dijimos además que hoy es la fiesta de San Blas el patrón de las gargantas. Ayer, en la fiesta de la Candelaria, bendijimos las velas. Hoy también se pueden bendecir. Y hoy, por ser la fiesta de San Blas, el mártir, se bendicen las gargantas. Y también a los doctores que trabajan en bien de nuestras gargantas. Vamos entonces a participar de esa oración donde bendecimos las velas y las gargantas. Y ojalá que tú puedas en tu casa recibirla. Pero más que otra cosa, ir al templo hoy con tus propias velas. Que te bendigan esas velas y con tu garganta. Lógicamente para que tu garganta sea bendecida. A fin de que puedas utilizarla para su valor primero. Para proclamar a tiempo y destiempo el reino de los cielos. Vamos a orar con poder para que el Señor escuche nuestra plegaria de hoy y atienda nuestras súplicas. Dios Todopoderoso, tú creaste la diversidad de las cosas y del mundo. Y quisiste que tu mismo Hijo se encarnara para la redención. Tú eres grande e inmenso, digno de toda alabanza y esas cosas admirables. Para confesar su fe en ti, el glorioso Obispo y Mártir San Blas, no temiendo los tormentos, consiguió felizmente la palma del martirio. Entre otras gracias, le diste esta prerrogativa. Que por tu poder, por tu poder, curara cualquier mal de la garganta. Te rogamos humildemente que no mires nuestras culpas. Y por los ruegos y méritos de San Blas, bendice, Señor, te lo suplicamos. Bendice y santifica por tu adverable piedad estas velas, infundiéndoles tu gracia a fin de que todos aquellos a quienes les fueron aplicadas en su garganta serían libres de cualquier mal en ella, y alegres y sanos te rindan en la iglesia acciones de gracias, alabando tu glorioso nombre, que es bendito por los siglos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Qué linda es la fiesta de San Blas! ¡Qué hermosa fue ayer la fiesta de la Candelaria! Que es la titular de nuestra iglesia madre, la iglesia, la parroquia, la iglesia de Mayagüez, la catedral de Mayagüez. ¡Qué lindas son estas fiestas! Y ojalá que nosotros podamos también hoy ser bendecidos desde lo alto, tocados en el corazón, transformados y disponibles para la corrección fraterna, y para aconar tanta fe en nuestros corazones y en nuestra comunidad, que los milagros de Dios sean patentes. Hermano, te lo suplicamos siempre, suscríbete al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Suscríbete también a este canal, Tomás Galarza Figueroa Búscalo, ahora mismo suscríbete. En la semana varios se han suscrito, ojalá que tú seas el próximo, me des esa alegría. Y también lo compartas en todas tus redes sociales. Dale like, por favor, a esta homilía diaria y también a la del domingo, para que así otros también la encuentren en sus búsquedas relacionadas y nos ayudes a evangelizar. ¿Cuál es tu intención para la misa? ¿Por qué enfermo quieres orar hoy? Déjalo ahí en los comentarios con nombre y apellido, o al menos en una intención especial, y lo llevaremos a la Eucaristía. Déjanos tus sugerencias y tus comentarios. Y no olvides orar con poder por nosotros, porque estamos orando por ti. Conoce la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Abre tu corazón al Redentor, y desde lo alto recibe su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.